En el próximo capítulo de Esposa Joven. Debran nos va a dar una gran sorpresa a todos. Pero me parece que es demasiado rápido para casarse. Debran no quiere casarse con Leila. No la ama. Pero nosotras, ¿qué podemos hacer? Él aún sigue enamorado de Melik. Su corazón no deja de pensar en ella. No va a ser feliz con Leila. Pero, ¿quién es esa chica que está con Debran? Quiero que esta mujer desaparezca. Que deje de existir para siempre. Confía en mí y todo saldrá. Tiene mi dinero, profesor. Azad dijo que me iba a pagar. Lo que ahora necesito es que pague. No la quiero lastimar. ¿Me entiende? Yo pagaré. Solo necesito un poco más de tiempo para vender mi casa en Estambul. El plazo será hasta mañana. Si no paga, le voy a cobrar intereses. Y tendrá problemas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!